Sabíamos que suele ocurrir que en la última, por mucho que se hable, que en la última jornada se muevan poco los marcadores. Sabíamos que el empate nos iba a dar la salvación. Aún así, creo que en el plan diseñado eran los últimos minutos lo que hemos hecho y lo hemos podido tener para ganar. Incluso creo que si hubiera hecho falta ganar, ganamos. Pero bueno, han vuelto a hacer un partido inteligente, era un partido con muchos nervios, mucha atención, muy difícil de jugar para todos. ¡Aguanta, la aguanta, la aguanta, la aguanta fundamental! ¡Gracias! 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 ¡Señores, este canto se lo va a dedicar, Ceuta! ¡Lo chuscaste! Mucha, mucha, es que al final, cuesta hoy hablar porque, no sé, no sé si en algún momento de un sueño esto, y además creo que ha sido la semana más dura en cuanto a mi carrera deportiva, no sé qué me pasaba, pero tenía una ansiedad hasta llegar sábado y, bueno, agradecer a mucha gente, le agradecerle, empezando por estos que tengo aquí, que sin ellos no salen en la foto, pero son fundamentales y lo han sido por todo lo que cada uno hemos tenido que remar en esta situación, a la ciudad, a la afición que es suyo. Creo que si no nos hubieran agarrado cuando estábamos en el precipicio, hubiéramos caído y hubiéramos muerto al presidente, que una vez más dos cojones, porque los tiene muy gordos, porque cuando nadie, creo que nadie confiaba, él me seguía diciendo, gafa, lo vas a hacer, lo tengo claro, lo hace tú o no lo hace nadie. Y eso es para valorar y mucho, mucho. Por eso ya no es un presidente, le da hace mucho en mi amigo. Y, bueno, mi familia que lo ha pasado, se lo tengo que dedicar a mi hijo que no ha podido venir hoy, se la ha perdido el mayor y después a mucha gente que falta, ¿no? Falta Mauco, falta... Falta Navas también, gente que lo ha vivido y después gente que he perdido últimamente que ahora se me vienen, como es mi amigo Manolo, como es mi tío José Manuel, que todos se me han ido pronto y hace poco y, bueno, y sobre todo, van como siempre, ¿no? Para mi hija que tengo en el cielo. Pero vamos a quedarnos con lo positivo. Cualquiera que vea las imágenes del final del partido sin tener ni idea del contexto, diría que hemos conseguido un ascenso. Bueno, es que yo creo que no... que es la mayor gesta en la historia del fútbol, no estoy exagerando. Los números sí lo dicen. No lo ha hecho nadie. Y, bueno, esto va a quedar para siempre. Creo que los que estamos aquí sí sabemos lo que ha costado y probablemente en unos días nos daremos cuenta de la verdadera dimensión de todo esto. Y sobre todo creo que Ceuta, yo no sé, hace muchos años, ¿no? Pero creo que ha vuelto a sentirse de este equipo. Es una puta locura lo que hemos vivido todo el año, cada día, lo que llevamos viviendo últimamente en la calle, los niños, hoy las personas mayores. Me tuve que venir de vuelta a mi casa esta mañana dando un paseo porque no podía estar fuera con la gente. Y creo que esto hay que aprovecharlo, ¿no? Porque esta leyenda, porque va a ser una leyenda, estos futbolistas, este cuerpo técnico, este presidente, pasarán a la historia. Y tenemos que aprovechar esto para que el equipo siga para arriba, ¿no? Yo sé que tú eres muy solidario, pero creo que también tienes algún mensaje de ánimo para el perdedor hoy, no, para el equipo que ha perdido la categoría. Y no solo ya la balona, sino los que han caído en esta lucha sin cuartel hasta el final. Totalmente. Creo que además cinco son muchos equipos para bajar en un nivel como la tiene la primera red. Con 20 equipos, cinco creo que es exagerado. Y sobre todo, a ver, no sé ni siquiera todavía quién ha caído más, pero… Ah, Badajo ha caído. Ah, no sé. Claro, yo, sinceramente me decían que estaba acabado, que estábamos salvados y no sabía cómo habían quedado algunos, ¿no? Uf, Badajo me ha cogido fuera de juego también. Pero bueno, es verdad que por cercanía y porque tengo una buena relación con mucha de la gente que forma la balona, creo que no lo merece tampoco, ¿no? Se excluye esa ciudad y ojalá muy pronto vuelva, ¿no? Vuelva porque creo que es equipo de primera red. Entonces, Juan, la última, por lo menos por mi parte, porque os toca celebrarlo, has dicho que es una de las mayores gestas, la mayor gesta de la historia, y yo añadiría además siendo fiel. Sí. Al final, cuando hablan de plan A, plan B, plan C, los planes tienen que llevarla a cabo los futbolistas a lo largo de un partido. Y el jugar de una determinada manera te da muchos abanicos y muchas posibilidades. Este equipo ha demostrado que jugando con el plan E, pero yéndolo perfeccionando cada partido, llevándolo a donde queríamos o haciendo lo que buscábamos, lo han interpretado a la perfección, ¿no? Y bueno, también me alegro mucho por ello porque llovía en palo de que no se podía jugar con este equipo, que no había nivel. Algún entrenador incluso llegó a decir que no teníamos nivel. En fin, hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Pasa que ahora no es momento de acordarse de ello. Quizás ellos sí se acordarán de nosotros. Pues fíjate cómo ha terminado el círculo, ¿no? Como decía el otro día Chai, la temporada que viene a soñar, ¿no? Bueno, temporada que viene... déjame que... Cuidado que dije en... dije en unas palabras y ya... y ya... hoy las voy a medir. Ojalá el Ceuta tiene potencial para mucho. Yo la primera opción y el primero que voy a escuchar, evidentemente, es al precio y no hemos querido ni hemos tenido... por parte de ellos han tenido todo el interés del mundo de renovarme hace muchísimo tiempo, pero creo que nos entendemos en muchos aspectos y había que primero hacer esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues... pero que independientemente de este... el entrenador que esté, el... creo que este año se han puesto muchos cimientos para... para que el Ceuta... creo que... que... hostia, ya estoy hablando de la temporada que viene. Creo que no... creo que no debemos de hablar. Creo que no... no soy nadie para corregir a Chai, a lo mejor lo digo en un momento también de... pero creo que no... no... no podemos hablar de play-off. Quiere decir, tenemos que hablar primero que nos hemos salvado en la última jornada. Tenemos que hablar primero de permanencia, de... de hacer un... un proyecto, un bloque sólido, afianzarte en la categoría. Tú lo sabes, porque llevas muchos años en esto. Y a partir de ahí ya... ya durante el año se verá, se verá. Pero... no queramos... no queramos subir al quinto sin pasar primero por... por el cuarto... ¿Vale? Enhorabuena. A todos, muy bien.